Buah, ahora sí que le he tirado a uno. ¿Dónde están ellos? Comiencen zancos en los cubres. Aquí, delante mía. ¿Por qué han dicho zancos en los cubres? ¿Por qué han dicho zancos en los cubres? Vale, detrás de ese tanque hay un OP. Buah, madre mía, qué mochazos he pegado, tío.